La marca original del folclore, somos Deluxe Studio La marca original del folclore, somos Deluxe Studio La marca original del folclore, somos Deluxe Studio ¡Vamos! 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 y y y y y ¡Ay, ay, ay! ¡Roditos! ¡Vamos a felicitarme y estar presente en el equipo de nosotros! ¡Muchas gracias a la familia Guerrero presente! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Internacional! ¡Un raso que hago el caño! ¡Muchas gracias! ¡Aquina Martínez! ¡Gracias, gracias! ¡Van a regresar a las amistades! ¡Gracias cuando me te haría obligado! ¡Una vuelticina, vuelticina! ¡Una vuelticina, vuelticina! ¡Ey, ey, ey! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Vamos, ahí seguimos, seguimos! ¡Liñones a toda la familia! ¡Liñones a toda la familia! ¡Esta la se deseaba con cariño! ¡Vamos, Ebregui! ¡Ladio, caballero! ¡Fregui, Aretoma! ¡Muchas gracias, Fregui! ¡Gracias, Fregui, Aretoma! ¡Gracias! ¡La familia Ruiz! ¡Cuéntame, está con nosotros la familia Ruiz! ¡Gracias! ¡Y somos tresitas! ¡Juancito Marrías! ¡Ay, ay, ay, Juancito! ¡Vamos ahí, Juancito! ¡Eso! ¡Y de señoría Gaby Gaitán! ¡Muchas gracias, Juancito Gaitán! ¡Gracias! ¡Alecito Montoya! ¡Otra vez! ¡Alecito Montoya! ¡Vamos, Alecito Montoya! ¡Y de Boca Ruz! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Juancito Pérez! ¡Alecito Pérez! ¡Alecito Pérez! ¡Vamos, Térezita! ¡Alecito Pérez! ¡Dombeni Garaculpa! ¡Ey! 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 ¡Pacentino Pérez! ¡Gracias, Pacentino! ¡Efraín Guerrero! ¡Gracias, Efraín! Josécito Contor Muchas gracias Josécito Contor, la familia Gutiérrez Erlina Guerrero, gracias Erlina Y la familia Vinco Pérez Gracias familia Vinco Pérez, muchas gracias Y la familia Quisbe, la familia Guerrero también desean con vosotros Gracias, gracias la familia Quisbe, la familia Guerrero, muchas gracias Josécito Matías, gracias José Matías Y hecho, hecho Tania Matías, gracias Tania, gracias, muchas gracias Y la señora Mardeni Fernández, gracias Mardeni Fernández, muchas gracias Jardino Navarro y hermosa, gracias Jardino Navarro, muchas gracias Y abajo Jardito, ahí está Elena Pérez Muchas gracias Jardito de Pérez, gracias Llegaron las guas y canchinas de oro Domestina Quisera Yaranja Muchas gracias A nombre de Matamasi, Ricardo Serano, Melia Yaui Llego También están presentes con nosotros, muchas gracias Señorita Sushi ¿Cómo está? Buenas noches A nombre de Bonnie Quintana Sushi Barbarón Gracias por estar presentes con nosotros Brachito Graciela Gómez, muchas gracias Graciela Eso Franklin, gracias Bradley Qué bonita familia que está con nosotros Saberito de Rolo Gracias amor y herrera presente Lucerito Pérez y el Pozo Gracias Lucero Pérez La tía china de Zapayanga Ahí está la tía china Vamos a ver el día Una guatecín, otra guatecín ¡Eso! ¡Cómo goza mi tía chica! William Ambrosio Muchas gracias William Ambrosio Gr oscillamos Aula Gregorio Belchor Aguilera ¡Gracias Gregorio Belchor Aguilera! ¡Gracias! Virgilio Vázquez Qué bonito, ahí está Virgilio Vázquez, muchas gracias Betito Vázquez Iglesia Beto Vázquez Vamos Beto Vázquez, gracias Lorenzo Medio tranquita estos pedidos papias Lorenzo Cantará, ahí está Muchas gracias Lorenzo La familia Macio Gracias, gracias El señor Dionisio Tapara Y esposa, muchas gracias Dionisio El señor Ticanor Tapara Llegadito desde Cachialca Ay, 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 vamos Ticanor Gladys, Gladys Ambrosio Y me enamorado Freddy Ay, adiós, bonito Muchas gracias Yonata Y de Aranga Y de Posa Muchas gracias, Yonata Gracias, Yonata y de Aranga Y de Posa, gracias Y la señora Máxima Ochoa Adina Choca Adina Choca, crucio Vamos, Adina Choca Choca, no, Choca Eso Y la familia Escobar Muchas gracias, familia Escobar Gracias, gracias Sigue ingresando a la familia Escobar Sigue ingresando a la familia Escobar Con su cervecita, gracias Gracias al nombre de Clever Androsi Eugenio Andrusio Angelito Andrusio Muchas gracias, Angel Andrusio Ingresa Darío Andrusio Vamos Darío, bailando, bailando chicos Nancy Baitán Muchas gracias, Nancy Goza, goza, goza José Baitán Y en goza Rosemary Gargocho ¿O todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía? Ya está, ya está Ahí se puede, ahí se Yo ya los estoy trazando ¿Para cuándo el anillo, dice? Jovanita Garbancho Muchas gracias A ver, bailando, bailando ¡Ey! ¡Ey! Una guatecita ¡Una guatecita! Bayercito Coma Muchas gracias ayer Coma Gracias Renzo Crucio ¡Vamos Renzo! ¡Venga, baila, baila, baila ¡Tú se hago, se hagoza! ¡Venga, baila, baila! ¡Mini Andrusio! ¡Vamos, Mini Andrusio! La familia Andrusio también es con nosotros ¡Ebeniza Jesús Gutiérrez! ¡Arriba Zapayanga toda la guía, sí señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor Silvio Janto! ¡Muchas gracias, don Silvio! ¡Gracias! ¡Ember Artesano! ¡Después de muchas lunas! ¡Qué bonito reencontrarse con los paisanos con grandes amistades ¡Familia Artesano! ¡Allá! ¡No lo dejan salir, seguro! ¡Muchas gracias! ¡La familia Reburgo! ¡Eso! ¡Llegó a Don Ezequiel! ¡Ezequiel Muñigo! ¡Holguita Paitán! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias, Don Ezequiel! ¡Holguita Paitán! ¡Machibolo! ¡Cada vez lo veo, Ezequiel! ¡Jesús! ¡Jesús Rojas! ¡Zeyno Ambrosio! ¡Muchas gracias! ¡Reinoso y Elsa Muñigo! ¡Muchas gracias, gracias, Reinoso! ¡Isabel Reinoso de Rivas! ¡Ambrosio! ¡Isabel Ambrosio de Rivas! ¡Gracias, gracias! ¡Y un asiento de apellido para mí! ¿Para cuándo se casan ustedes? ¡Miria Anchipana! ¡Miria Anchipana! A ver, entregamos el cariño de Miria Anchipana primero ahí está. ¡Ahora el cariño! ¡Pedocito! ¡Isabelia, muchas gracias! ¡Ingresamos! ¡A ver, ingresamos! ¡Vamos, Héctor! ¡Ingresemos con el cariño, por favor! ¡Ingresemos con el cariño! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La familia Gonzalo, la familia Artesano! ¡También la dicen presente en esta tarde! ¡Ector Vázquez, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ese cariño, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ese cariño, Lulo Llepozo! ¡Gracias! ¡Yolanda Choga y Milton Tobar! ¡Tinero en efectivo, gracias! ¡Dos de Dilberto Dinanda! ¡Y Luz Velázquez! ¡Evento Vista Alegre! ¡Muchas gracias a Dilberto Dinanda! ¡Luz Velázquez, Edendo Vista Alegre! ¡También la dice presente a Claver Ambrosio! ¡Don Víctor Choca! ¡Ahí está la familia Choca! ¡Gracias! ¡Llegaron las hermanas! ¡Olego! ¡Arriba Zapayanga! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Llegó Lucy Palomino! ¡A ver si se apura que se cae en la cajita! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, Lucy! ¡Lucy Palomino, gracias! ¡Llegó Nila Metosilla! ¡Eh, hijo! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ale! ¡Viene Choel Orihuela! ¡Y Aida Larcón! ¡Gracias por ese padrino! ¡Gracias por ese padrino! ¡Clarito, ayuda a la arbre! ¡Muchas gracias! La presencia de cantadora La balibamba Siempre con su padrino Cleber Ambrosio Y Eugenio Atrucio Walter Ciro Díaz Llegó Díaz Pacheco Accionista mayoritaria De la Bacus Está presente con nosotros Justamente con su bonito Sacasuerte Ay, ay, ay Que triunfe el amor Que hay un amor verdadero y sincero Ay, ay, ¿pa' cuándo el matrimonio? ¿Pa' cuándo? ¡Alecito Torres! Llegó Nuestra cantautora del amor Mariflor Gómez También la dice presente Presente A Cleber Ambrosio Eugenio Atrucio Alecito Torres De hoy Díaz es el cariño Para tu animador Vamos y regresamos ahora sí Y regresamos, y regresamos Fidelito Janto Muchas gracias Fidel Gladys, a ver La madrina Gladys bailando Un bailecito, madrina A ver Una vuelticita Una vuelticita, vuelticita Una vuelticita, vuelticita Alecito, bienvenido Alecito Gonzalo Y esposa Muchas gracias Muchas gracias Alecito Gonzalo A Maríes, tú también Luis Fernando Reyes Aunque no lo crean Tres de nosotros De Luis Estudios Muchas gracias Luis Fernando Gracias, gracias Alfredo Trucio Y esposa Mónica Cuatro Cajas Muchas gracias Gracias, gracias Llegó Celestino Ramudo Vamos Rico Pichos Felicita Pacio Eli Y Aimee Eso Los aplausos A ver la coordinación Cerramos con ellos O todavía hay más personas Todavía hay más personas Verdad La banda por favor A ver los chicos De la banda Para que nos acompañen Con la cerveciada Aún tenemos Aún tenemos más personas Que van a ingresar Con su cervecita Muy bien Todavía hay dos torres A ver música por favor Los chicos De la banda Yo Inca Garcilaso Por aquí nos pide Una negrería Para las caporaditas Por favor A ver chicos De la banda Yo Inca Garcilaso Si no le cae su cuatro Ya saben los chicos ¿Qué cosa? Sí, sí Igualito tiene que ser Que chapay ¿Dónde está? Don Teco Gladys La familia Que el día de hoy Están con nosotros A ver Salud, salud Vamos a brindar Creo que le hemos brindado El cariño Se viene todavía Más cervecita ¿Verdad? Listo Ahora sí La banda Listo chicos Por favor Atención Firme Estamos o no Ahí Así está Así está No hay La banda La banda Que pasen Por favor No se escucha la banda No, muy lejos Estamos Muy lejos Por acá Ay, 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 ay Vamos de luz Yo te he visto Va a transmitir A medianoche A ver cómo aguditas Mentira, mentira Ah, qué está hablando Ay, 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 ay Yo no, qué cosa Está hablando A ver A una o de la mañana Cuando está con la banda Cómo transmite De luz de tu A saco todo el video Dices Ay, ay, ay Y ahora Rico Celestino Remusco Teresita Ambrosio Muchas gracias Erle y Aime Toda la vida Gracias Ahora sí Se viene otro cariño A ver, ¿de parte de quién? Rosemary Cristóbal Muchas gracias Rosemary Cristóbal Pero tú tienes que saludar Mi padrino Su abrazo Su abrazo Ya Allá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Jaja ¿Dónde están los aplausos? Por de los aplausos Muchas gracias Rosemary Cristóbal Rosemary Cristóbal Jajaja Hoy día Como esa vez Claro que sí Hasta romper el taco Claro que sí Jajaja Que ya la Rose Ya prontiendo Se casa Se casa Así dice Jajaja Eso sí Vamos a ver Cómo lo baila La chica de Deluxe Ey Characas Ey Ay, ay, ay Otra cosita Claro pues Jajaja 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 Y qué verdad Teresita Ambrosio Eso sí Vamos el estilo remusco Toda la vida por Zapayanga No hay más Deluxe Deluxe Y toda la vida por Por Don Rico El Rico, Rico, Rico Rico Pillo Claro Salucha, salucha Palino Y vamos a brindar Esas dos cacas En tu entusias Que verá Susana Bárbaro Toda la vida por Bordaduría Susi No hay más Porque calidad es calidad Claro pues No hay más No hay más No hay más No hay más Ahí está Ya se vienen las caporalitas también Claro que sí Claro que sí Ahí está Estamos separados Ya claro pues A ver, a ver, a ver Cómo todo Madrina Isamar Gonzalo Artesano Héctor por favor A ver Tienes que demostrar A la Malvina de Dallero Madrina de Dallero Madrina de Dallero Ay, a la Malvina de Dallero Claro pues Ahí está Después de 10 años Oye Que No estaba perdida Estaba de Parrana La más parranera de todas Ahí está Claro que sí Vamos Chío Ey Ey ¿Encontraste? A otro mejor que yo Dicen que encontraste Oye ¿Qué era carrito? No sé ¿Qué vas a encontrar? Pues Chío ¿Qué vas a encontrar? Y eso sí Mami Báilalo Bózalo Y que Irlandita Pérez Ahí está Pero salud Quiero verte Quiero verte tomar Mami Quiero verte tomar Ahí está Luego de su viaje Intercontinental Por toda Italia Ahí está Y que La Gisela Gisela Yeranga Mi huasicanchina Seco Seco Claro ¿Cómo toma la de huasicancha? Quiero ver A ver Tienes que demostrar Tienes que sacar cara ¿Cómo toma la de huasicancha? A ver Ah sí Ya no ya Ya no de reto No de reto papi Pero nadie toma como él Con dos cervezas Ahí está Dos chelitas en la mano Claro pues No hay quien tome como él A ver A ver A ver Vamos las chicas Las chicas Las más solteritas de la noche Dice Ahí está Seco y volteo Están pidiendo mami Están pidiendo seco y volteado Por favor Tienes que acabar esa botellita Por favor Tienes que demostrar Cómo toma una verdadera Chica huanga Una Claro que sí A ver Ay 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 Qué miedo No Uy 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 Hoy ha venido a matar Claro pues Seco seco Salay salay Rico mami Eso sí Así se baila Para disfrutar de la banda A ver qué pasó con el público Vamos a disfrutar de esta niña Vamos a ponerlo aquí Con un poquito lavado Saludcito Ay 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 Así Así A ver a ver Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a bailar pues Susi O te falta la pollera ¿Cómo es? Ay esa Más de 5 mil polleras Ahí que tienes Y ya está Ya por favor Muchas gracias A toda la persona Que está con nosotros A nombre de Clebra Procio Ahí están Nuestras chicas amables Domitila Guisela Nuestra cariñosita Elena Pérez Por la bonita Susi A ver a ver A ver La manchita Más alegre Eso Ay 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 Así Así Vamos papi Gózalo Báilalo Ponte a gozar Ponte a bailar Ponte a gozar Mami que la vida Es una sola Mañana más tarde Nada te vas a llevar Claro que sí ¿Por qué? Seguro te duermes Haciendo ¿Qué cosa? Díselo Seguro te duermes Dímelo Haciéndolas A ver a ver a ver Seguro te duermes ¿Qué cosa? Oye Ceviche de pota ¿Dónde están los cocineros? Todo de luxe Te para comiendo A ti te dicen Ceviche de pota ¿Cómo? Ay 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 Eso sí Don Eduardo ¿Qué cosa? Ceviche de pota A ti te dicen Ceviche de pota Ahí está No Ella es de De pescado fino Claro pues ¿Cómo dice? A ver a ver ¿Cómo dice? ¿A quién? No mami por favor Yo mi caldo de gallina A las cuatro Oye Qué cosa Ceviche de pota A ti te dicen Ceviche de pota Ahí están ¿Por qué? ¿Por qué mami? ¿Por qué le dicen Ceviche de pota? Ahora pues ¿Qué dirás? Gisela Lleranga Y Lenita Pérez Toda la vida Vamos Lenita Pérez Cántale Está tu cosado Díselo Díselo Ahora Ahora pues Ahora ¡Ole! ¡No! Tranquilo ¡Eso sí! Y a bandear A bandear Señores Salay 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 Salucha mami Salucha Esta botella Está llena Hace rato Hace rato Está lleno Claro Sécalo Sécalo Mami Sécalo Hasta la mitad Aunque sea Hasta la mitad Claro Que si tienes que demostrar Por favor Hace rato Me estás haciendo Hora Creo Ay 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 Nadie toma como ella Poderosa Poderosa Uy 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 No hay retador Para ella No hay retadora Y que dirá Dilon Cristóbal Y María Angélica Huacachi Toda la vida Por Huancabelica Y su cosita delicada Claro pues Vamos Dilon Eso sí Ay 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 Hoy hasta las últimas Consecuencias O no 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 Ha salido por ahora Que cosa no Ay Ya pedí ¿Dónde está el saco? ¿Dónde está el saco? No Hoy hemos traído el saco Por favor Como tú comprenderás Ay Mari Por favor No me hagas hablar Como que tan correteo Dice Que cosa no puede ser La voy a seditar esa parte Ay esa Dilon Cristóbal Y María Angélica Huacachi Señores Vamos a Yesenia Avellaneda Toda la vida Por los aretes Con Cristel Store Cristel Store Ya lo saben señores Sigan en las redes sociales Los mejores aretes Ahí está Calidad es calidad A ver los aretes Ahí está A ver los aretes Los aretes Ahí está A ver a ver a ver Ahí está Ya está Casi 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 Ahí estamos señores Vamos Carlitos Eso sí A toda la vida Por Zapayanga Barrio San José ¿No? Eso sí Claro que sí Pues toda la vida Papá ¿Qué te vas a equivocar? Si a bailar A bailar señores Y a gozar A gozar A ver a ver Clever Ambrosio Unas palabritas Clever ¿Cómo te sientes El día de hoy Acá? A estas alturas De la noche Bueno, para mí es un honor y placer De repente compartir Con tantas amistades Que no estaba de repente invitados De repente hicimos un pequeño error En hacer un lugar No tan adecuado Como es nuestra costumbre Toda la pasa Pero a veces Es así Cuando uno Quiere hacerlo mejor Y te sale un poquito más Pero A pesar de todo Estamos acabando Todo tranquilo Gracias a Dios Te hizo todo Cristo, muchas gracias Gracias Y la gente que lo disfrute Gracias Gracias ¿Dónde está Eugenia? ¿Qué quiere ir de luna de miel? Dice Eugenia ¿Dónde está Eugenia? ¿Dónde está Eugenia? ¿Dónde está Eugenia? Oye, no Vamos a llamar atención Eugenia ¿Dónde está la novia? Como dice A ver No puedo amarte Ay, ay, ay ¿Qué cosa? Pero tampoco puedo olvidarte A ver, mami ¿Quién tiene la culpa? Toda la culpa Tiene tu madre que cosa esa vieja que cosa por favor hay samar y yo te conocí así a los chicos allá no quiere cantar porque está mamita ireno claro si no hace rato la cule si la cual es ella si hace rato diseña de llanera y obisito comenzar a la artesana toda la vida bonito zapayanga a ver a ver quiero que lo canten mis chicas más alegres a ver cómo dice pero tampoco puedo olvidarte quién tiene la culpa a ver toda la culpa tiene tu madre qué cosa qué cosa su madre a ver allá su padre no hay escucha la culpa tiene tu madre qué cosa a ver qué cosa aquí oye qué cosa papi yo no sé qué ha pasado allá yo llorando estoy por ti debo ser un idiota si el amor es así no sé qué voy a hacer ay está qué vas a hacer ahora pues vamos a la maría ahí está toda la vida la más la más anterita dice qué cosa qué cosa que dice el rey no siempre siempre no me voy a dejar de caer no me está urgente siempre la producción es el rey ya sabe que cosa de caer qué cosa si el amor es así ¡Díselo! ¡La, la, la, la! ¡Cachulo y mentiroso te hizo engañar! ¡Vamos! ¡Cachulo y mentiroso te hizo engañar! ¡Eso sí! ¡Ripón! ¡Cachulo y mentiroso te hizo engañar! ¡Vamos a no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Sírvete, sírvete, sírvete! ¡Sírvete, sírvete! ¡Eso pasó! ¡Sírvete, sírvete! ¡Ripón! ¡Seico, seco, 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 seco! ¡Purito Ambrosoli! ¡Claro, pues! ¿Cómo toma, cómo toma la familia Ambrosio? ¡Purito Ambrosio! ¡No, a ver! ¡Quiero verte, quiero verte, mami! ¡Quiero verte, seco, seco! ¡Quiero verte! ¡A ver, a ver! ¡Ay, me y Erri! ¡Ahí está! ¡Pero seco, pues seco! ¡Hace rato! ¡Hace rato está ahí ese barato! ¡Agosto! ¡Gracias rato! ¡Ya está ahí! ¡Hace rato! ¡Que amiguelo! ¡Seico, seico! ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Rico, mami! ¡Ahora puedes! Ahora qué dirás, ahora qué hablarás Y que siga la fiesta Sigue el ritmo, sigue el sabor Claro que sí Los ambrosios, los ambrosios también Ah, los ambrosios también, ambrosios A ver, a ver, a ver A ver para final cuando abro Sírvete, sírvete, mami, sírvete A ver, seco, 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 seco Ni una gota, quiero ver, ni una gota, mami Ahora estaba hecho con charquina, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a dar la concharquina, déjame Un poquito con charcas, vamos con charcas ¡Gaños! Amorcito es, pero no puede Ay, ay, ay Al dolor me está tocando por tus engaños ¿Cómo dice? Amorcito quiero olvidarte pero no puedo. ¿Qué cosa? Me borracho. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? ¿Cómo dice? Me borracho por tu amor, me borracho. Eso sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, Anita. ¿Cómo dice? A ver, a ver. ¿Quieres escucharlo? Amorcito quiero olvidarte pero no puedo. Ay, qué dirá el rey, ¿eh? Me borracho por tu amor. Ay, pero te borrachas sin chera. ¿Qué dirá el padrino? A ver, ciérvele, ciérvele, padrino, ciérvele. Me borracho. Ahora pues, Anita. Sírvele, ciérvele. Ahí está el padrino del matrimonio. O lo hago tomar. Claro, haz de tomar como biberón, como biberón. Claro, ¿no? Total, total. Anita, por favor, recibe. Si no es por las buenas, es por las malas, ahí. Ahí está. Pero sírvete, mami. Me borracho. No, pero sírvete hasta la mitad, si no, no me voy. Yo no te dejo. Yo no te dejo tranquila, mami. Sírvete hasta la mitad, ¿eh? Me borracho por tu amor. Me borracho. Ahí está. Ya, Anita, hasta la mitad. No, no te dejo, Anita. Hasta la mitad, hasta la mitad. Ya, rápido, seco, seco, ya. Seco, seco. Casi, casi, falta. Falta poquito, falta poquito, falta poquito para irme, ¿eh? Más, más, falta más, más. Todavía más. Ahora sí, pues, otra cosita, Ana María del Perú. Ahí está, ¿eh? Ya está. Ahí está. Nadie toma como ella, con dos cervezas. Me borracho. ¿Cómo toma dice Amargo, Gonzalo? A ver, con dos... ¡Ah, sí! Tegra la culica. Siempre por... ¡No! Cristela Stories. Ahí está, ahí está la erita, ahí está la erita. Acá está la erita. ¡Verdad, verde, verde! ¡Verdad, verde! De acuerdo al conjunto, claro. De acuerdo al conjunto. ¡Claro! ¡Claro! De acuerdo al conjunto. ¡Claro! No, ya no hay, no hay, no hay. Dando su cerveza. Muchas gracias. ¡Ahora, pues! Gracias. ¡Vamos, Johncito Gonzalo, artesano! ¡El popular Pipo! ¡Supía, supía! ¡Ah, supía, agarra, 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 supía! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Llegó! ¡No! ¡No puede ser, ah! ¡Jessy, por favor, ya! ¡Ahora qué hay de... ¡Pero siérvate! ¿Pues qué hace con la cerveza cerrada? ¡Pipo! ¡Ábrele, ábrele! ¡Ah, ya! ¡Hasta la mitad! ¡Si no, no me voy, ah! ¡Yessy, hasta la mitad, hasta la mitad! ¡Ya, salucha, 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 salucha! ¡Ey! 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 ¡Así nomás no se bandea! ¡Sírvete, mami! ¡Sírvete! ¡Jorda! ¡Así va a tomar, por favor! ¡Dice, pues ya tú eres el saco largo! ¡Pero ella no toma! ¡¿Cómo es eso?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya! ¡Ella va a manejar! ¡Maneja mi tira! ¡Tu billetera! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, ya! ¡Acá está, acá está! ¡Pero sírvete! ¡Ah, va a sacar la billetera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Uy, no puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Salucha! ¡La verdad salió la luz! ¡¿Cómo es eso?! ¡Ay! ¡Seco, seco! ¡Hasta la mitad, hasta la mitad, mami! ¡Hasta la mitad! ¡Ha llegado tarde, ha llegado tarde, ha llegado tarde, ha llegado tarde! ¡Falta, falta, falta! ¡6, 3, 9! ¡Vehículo de plata ya mencionada! ¡Huntay, por favor! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta poquito más, falta poquito más! ¡Ahora sí, pues, vamos Jorda! ¡Eso sí, ah! ¡Otra cosita, pues! ¡Vamos, chido! ¡Sécalo, sécalo! ¡Sécame esa botella! ¡Sécame esa botella, chido! ¡Oye! ¡Así como lo deja esa carnito, ¡seco, seco! ¡Oye! ¡Así como lo deja esa carnito, dice, ¡seco! ¡Ya, pero sécalo ya! ¡Está la mitad, 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 mitad! ¡Ya, no! ¡Mitad, mitad, no! ¡Eso es para, 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 para... ¡Saludos, ministro! ¡Falta, falta! ¡Hasta acá, ahí! ¡Hasta la rayita de acá! ¡Falta! ¡Numeral, número 12! ¡Selvenido a mis alegres! ¡Falta, falta! ¡Falta, ahí! ¡Falta, ahí! ¡Falta, ahí! ¡Eso! ¡Ah, no! ¡No me importa! ¡Termina tu cerveza! ¡Termina, termina, mami! ¡Termina, termina! ¡Listo! ¡Se preparan los chicos de la orquesta, por favor! ¡Falta poquito, mira! ¡Hasta la rayita de acá! 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 ¡Falta, falta! ¡Listo! ¡Vamos adelante! ¡Internacional Nueva Sociedad Bancayo! ¡Falta, mira! ¡Vamos adelante, muchachos! ¡No se preocupen, muchachos! ¡Yo no sé, chío! ¡Para eso tomarás! ¡Para eso dice! ¡Yo soy de Huancayo! ¡Yo pretendo espesa pa' Langa! ¡Dice! ¡No se preocupen, muchachos! ¡Ahí está el futuro padrino! ¡Para eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A la prueba! ¡Rico, mami! ¡Ya está allá! ¡Claro que sí! ¡Ahí! vamos a continuar en esta tremenda noche extraordinaria gracias a Cleber Vierca y la esposa hoy también estamos nosotros hacia arriba vamos todos a la licea bailar y avanzar en esta noche eso Cleber Rambrosio y Eugenia Trocio toda la vida por Huancabelica vamos a ver vamos a ver como bailan los huancancicanos gracias a esa noche y arriba los bracitos arriba los bracitos Huancabelica tierra del mercurio y su cosita delicada claro somos Eugenia Trocio ay 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 ¿dónde está el amor verdadero está en Huancabelica ¿sí o no? claro ¿por qué no dirá? ¡ay ay ay! ¡ay ay ay! ¡ay ay ay! por Zapayanga, claro, pues, ahi, nos vamos, a Ñahuipuque, aunque ya se fueron, aunque ya se fueron, el otro año será, a ver, a ver, papi, claro que sí, a ver, y que sigan más años, en los 50 años nos vemos, ahí estamos, ya, claro que sí, a ver, cómo te va Mercedes Arias, quiero ver, esa botella es seco, seco, mami, seco, mami, mechita, por favor, eras un chico, te quiero, me decidas, te amo, díselo, María Angélica, pero eras malo, cuando te conocí, eras un chico, el mío, y cariño, eras, eras, Dylan Cristóbal y María Angélica, Wacachi, Fidel Flores y Mercedes Arias, toda la vida, no hay mal, vamos, Celestino Remusco, el rico, 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 piso, Arriba, misa Payanguina, ya está, ya, sí, retemar, vamos, Teresita Ambrosio, toda la vida, por el barrio Tres Esquinas, no hay mal, y sus caporanitas, claro, pues, la lucha no mami, baila lobo, saló, baila lobo, saló, te quiero, me decidas, te amo, me curas, pero era falso, sirvete mami, hasta la mitad, hasta la mitad, si no, 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 sirvete, sirvete mami, esta será la última noche, eso sí, ah, ay, 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 falta, falta mami, falta, tienes que demostrar cómo tienes una verdadera huancayena, por favor, Mira, una mujer indomable, claro que sí, falta, falta mami, hasta casito, hasta casito. Ay, 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 ahora sí, pues ahora sí, acá están los varones sacando cara toda la vida, claro que sí papi, sírvete, sírvete lleno papi, sírvete lleno, claro, no hay más. Ay, 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 y Eugenia Trucios, ya está. ¿Usted de qué parte es papi, de qué parte? De Pucará, de Pucará, la cuna del Guaylas, claro, no hay más, ahí está. Salud motivo. Ay, 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 salud papi, salud. Y ya estamos llegando a Pucará también señores, la cuna del Guaylas, Juanca, eso sea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá, por acá, por acá no hay más. A ver, papi, un favor. Pásenme, a ver, a ver, acá, acá. ¿Qué cosas? Sí, es que, qué cosas. Es que si no sabes qué canción no se va a estar, como dice, hace tiempo, y a los nuestros te rí, ¿por qué? Por culpa de tus celosas, eso sí, amo papi. Ay, ay, ay. Con mi plata, no tengo a nadie que me... ¿Cómo dice? Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro a todos. No lo digas, no lo digas, no lo digas. ¿Por qué? Por culpa de tus celosas, eso sí, amo papi. Oye, pero si yo no soy celoso. No me busques, no me llames, no me llames. ¿Qué estás llorando hoy a noches? ¿Qué estás llorando hoy a noches? Dios te llenó a noches. ¿Qué estás llorando hoy a noches? Por lo nuestro, porque te amaba con todo, eso sí, mami. ¿Qué estás llorando hoy a noches? Por lo nuestro, por lo nuestro. Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro. ¿Por qué? Celos absurdos No me busques No me llames Estás llorando Ya no te humilles, mami Por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma Ay, ay, ay Vamos, el estilo remuso El rico, rico, rico pillo No hay más Con mi cariño Vamos, mami Eso sí Vamos, papi Ay, ay, ay Y su cosita es delicada Acá está Muchas gracias Internacional Nueva Sociedad Huancayo Seguimos en esta noche maravillosa Esta noche extraordinaria Y todos en la pista de baile Compartiendo esos momentos grandísimos 3-1-1-2-100 ¡Jijí! 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 ¡Forte los aplausos! Seguimos en esta noche maravillosa ¿Dónde están los huancainos? Levanten las marinas ¡Ya ha salido Huancayo! ¡Huancaino presente! ¡Y los Huancamericanos! ¡No va a la tusa! ¡Pobre que no va a ir a la tusa nomás! ¡Los míos! ¡Van ganando los Huancamericanos hasta el momento! ¡Los Huancainos por favor pónganse la fila chicos! ¡En que los Huancainos salían! ¡Nos tenemos que alquilar con la cervecita para poder reaccionarnos! ¡Salud! ¡De luces crúbidos! ¡Los! ¡Los! ¡Me estás siguiendo! ¡No puede ser! ¡Los estudios! ¡Los! ¿Nos han traído para trabajar o para tomar? ¡Eso es lo que digo yo! Creo que nos pagan por tomar! ¡Lora! ¿Cómo dice? ¡¿Cómo se hace mañana en esta noche?! ¡Yup! ¡Eh! ¡Eso! 1 ¡Ajú! ¡Oh! ¡Huah! A ver, una chica señala en la competencia, una señorita, a ver, ¿para quién va a querer? Quizá bueno, a ver. ¡Ay, ay, ay! Ya viene esto, ya viene esto, ya viene esto, ya afinando, ya afinando. ¡Como dice! ¡Toma! ¡Toma, Tochela! ¡Toma! ¡Toma, Tochela! ¡Un regalito! ¡Ven, ven, ven! ¡Gosé, José Roza! ¡Se va a pelearito! ¡Voy! ¡Va volviendo! Vamos a bajar unos cuantos, chiquitos, esta noche. ¡Písale, písale, 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 písale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, amigo! ¡Ahí está! Yo me pregunto de esta noche, ¿qué les va ganando, los varones o las mujeres? ¡Los varones, pues! ¿Qué dices tú, amigo? ¡No! ¿Qué les va ganando, varones o mujeres? ¡Varones! ¡Si las mujeres están ganando una bulla fuerte! ¡Y los varones, a ver! ¡No pasa nada! ¡Un silbito! ¡No pasa nada con las mujeres! ¡Los varones, por favor, chicos! ¡Un silbito! ¡No van a quedar malvita, que yo estoy sacando pecho por ustedes, ¿eh? ¡Ay! ¡Los varones! ¡Todos, todos! ¡Los varones, un silbito! ¡Fueron, Juancito! ¿Todavía sopla o no sopla? ¿Cómo es, don Juancito? ¿Cómo? ¿Qué pasó con Juancito Gonzalo? ¿Qué pasó por ahí? ¡El popular Pasarela, claro! ¡No está ya total! ¡Ahorita se vienen los pasitos premios de Juancito Gonzalo! ¡Sanimpo! 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 ¡El popular Sanimpo! ¡Ahora! ¡Hala, bien! ¡Ya! ¡El nuevo pasito, a ver! ¡El nuevo pasito! ¡Lo que hemos ensayado ayer, dile! ¡Aprende, ah! ¡Date, finacitas! ¡Aprende! ¡Ah, sí, bueno! ¡Míralo! ¡Así como Davis! ¡Ahora, pachiquío, pachiquío! ¡Vamos, Juancito Gonzalo! ¡Eso! ¡Una botecita y otra botecita! ¡Una botecita y otra botecita! ¡Vamos, Eugenio Trujillo! ¡Vamos, Eugenio Trujillo! ¡Y unión Gonzalo Piter! ¡Viene la próxima, Eugenio Trujillo! ¡Artesano! ¡Vamos, Eugenio Trujillo! ¡Vamos, Eugenio Trujillo! ¡Vamos, Eugenio Trujillo! ¡Purito huancabelica, pues! ¿Quién te vas a equivocar, papá? ¡Que huapela no! ¡Esa huapelita! ¡Esa huapelita! ¡Toma huapel, huancabelita! ¡Vamos, Eugenio Trujillo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, Pipo! ¡Volito zapayanga, papá! ¡Siempre por financista! ¡Ahí me encuentro con la familia de... ¡Ahí está! Como cuando tenías 15 añitos, mami. ¡Claro, pues! Ahí está la familia Crucio, que está bailando, gozando, disfrutando. ¿Dónde está el hermano de Eugenia? A ver, por favor, el hermano. ¡Papi! A ver, unas palabritas en ese día especial para Eugenia, por favor. Una palabritas que hoy está de matrimonio para Eugenia, para tu hermana. ¡Sí! ¡Muchas felicidades! ¡Nuestro matrimonio! ¡Nuestro feliz por mi hermana y nos hemos despedido! ¡Nuestro feliz por este! ¡Nuestro feliz por este! ¡Nuestro feliz! ¡Nuestro feliz por este! ¡Despedida deờn! ¡Gracias! 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 ¡Así, lo que ha sido! ¡Oye, a ver tú, una bomba de indra! ¡Una bomba de indra! Cosita que uno va prendiendo en el camino, chicos. ¡Salud, salud, arriba, arriba! ¡Eso! Muy bien, vamos a continuar hoy. Es una noche imperdible. Una noche sensacional para los recién trazados, como es Cleber Ambroso y Eugenia Trucios. Seguimos con la Cámara de Filmaciones A1. Y la transmisión en vivo y en directo. ¿Cómo te gusta el micrófono? Desde chiquito hasta vista en toda la vida. ¡Salud! Un par de cervecitas para Juan Carlos Leiva. Y para tarde se sigue pintando el cabello. Muy bien, vamos a continuar. Saludosito, vamos a brindar y a disfrutar de esta linda noche hasta las últimas consecuencias. Hoy con todas las familias... Vamos, señoras, con esta hermosa transmisión. Y ahora sí. Las chicas solteritas también. Chicas, ¿y dónde están sus esposos, sus parejas? ¿Se han tapado? ¡Atención, los solteros! ¡Levanten la mano! ¿Dónde están los solteros? ¡Levanten los bracitos! Acá tenemos cuatro damitas que están solteras en busca de pareja. A ver, ¿quién se apunta por este ladito, chicos? ¡Mami, qué cosa! ¡Ellas están con ganas en esta noche! ¡Ay, está con ganas, creo! Con ganas de bailar, de bailar. ¡Bailar! Ahora sí. Vamos, chicas, a ver. ¿Quién golpea mejor del grupo, mami? ¿Quién golpea mejor del grupo? ¡Vamos, chicas! Yo no sabía que suena, ¿sabes? Adé, mami. Una bochadita para la nueva. ¡Gózalo! Muchas gracias. Para ti va la virtud, una bochadita. Como salga, como salga. ¡Ah! Dios mío, Dios mío. Cómo baila, como goza. ¡Eugenio Trucio! Y si la vida goza la vida. ¡Eso sí! ¡Vamos, Carlitos González! ¡Vamos, Carlitos González! Toda la vida por Zapaytanga. ¡Eso sí! ¡A ver, Carlitos! ¡Oye! ¡Y que es la Yesenia Avellaneda! ¡Ey! 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 ¡Seguimos recorriendo, seguimos recorriendo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡A ver, a ver, Carlitos Flores! ¡Y Mercedes Arias! ¡Toda la vida! ¡Qué granur de Spariona! ¡Siempre por Huancabelica! ¡Y su bolsita delicada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos! ¡Claro, por favor! ¡Y a compartir, a compartir a mí! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la diferencia! ¡Que irá María Angélica Huacachi! ¡Dilon Cristóbal! ¿Los futuros o cuál? ¡Los futuros! ¡Aún tienes tiempo, Dilon! ¡Piénsalo! ¡Aún estás a tiempo! ¡Aún estás a tiempo! ¡Ahí está, Dilon! ¡Si nos saltamos un poquito más para afuera! ¡Los micrófonos de los vientos! ¡Que irá nuestra Dianita Tapara! ¡Toda la vida! ¡Eso sí! ¡La linda gente de Terencista de Vique! ¡Toda la vida por Huancabelica! ¡Diana Tapara! ¡Lourdes Pariona! ¡Eso sí! ¡Salucito! ¡Ya viene el matrimonio! ¡Muchas felicidades! ¡Que triunfe el amor sincero! ¡El amor verdadero! ¡O no, Fidelito Flores! ¡Ahí está! ¡Como tiene que ser! ¡Por eso me tomo ahí, mi padrino! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Ya te quedas poco! ¡Y ahora! ¡Eh! ¡Y a bailar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡Rrrrrrrrrrr! ¡Vamos Jordan! ¡Y eso! ¡Que pensé que era tu primo! ¡Fuertita! 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 Solo he venido a despedirme y me marcharé, ay, 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 gozaló, pero terminó, solo he venido a despedirme y que me marcharé, díselo, mami, díselo. ¡Gosa! Yo me mandaré, solo he venido a despedirme y me marcharé. ¡Eso sea! ¡Gosa! ¡Vamos, Aldo Sedano! ¡Vamos! 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 No, pero... ¡Mary! Yo no me voy... Hasta acá tenés que estar. No, sino,... no me voy, ¿ah? Por favor, Marifior Gomez, la cantautora del amor, señores. ¡Vamos! 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 Toma mi linda gente de Huancabelica por favor Y su cosita delicada Ya nos vemos en el segundo chivo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, y arriba, mamita, arriba las solteritas A ver, oye, que, ah, así la quería agarrar, ya ves Todas las mujeres son mentirosas Arriba las solteritas y arriba A ver, las solteritas, a ver, a ver, dile, dile, dile ¿Qué le va a decir? A mi corazón, ay, dile, pues, dile, dile, pues, ay Salud Y aún tengo deuda Todas las deudas de Solgaz, dile, oye Le hice una Vamos a ver, oh Y que irá, Alex Y su madrina Marisol Marisol Mariflor No, yo he escuchado Marisol Siempre en tu corazón una orquesta internacional Ella va a dar una banda, dice Mariflor Ya está, ya está No, una banda, dicho, una banda, ¿no? Una banda, dicho Felicino Rehambusco te va a dar, vamos Allá Para tu matrimonio Mariflor va a dar el local, dice Mariflor No, no te voy a dar Por eso, en Angadales te va a dar, dice Ya está grabado, que te he transmitido todo ya Claro que sí, ah Y ahora sí, ah Pero, el anillo para cuando, dice, el anillo para cuando No hay, no hay, no hay Vamos Verónica y Alex toda la vida Arriba a los argentinos Arriba a los argentinos Escúchalo Allá, vamos a cantar A ver, a ver ¿Cómo dice? Yo he sido a ver, a ver, a ver, como esta cantando como dice yo he sido tu novia yo estamos en vivo, en vivo mami en vivo, en vivo quiero que no calles yo he sido tu novia oye, escúchalo, escúchalo sinvergüenza yo yo enamorado díselo, díselo díselo, 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 díselo ahora soy tu esposo oye 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 escúchalo coca, 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 abrima é eso é eso é eso é eso é eso é eso ¡No, no, no, no! ¡Lora! ¡Como dice Isamar! ¡Cantamos todos! ¡Ahora eres mi esposa! ¡A ver el anillo, el anillo! ¡Su esposa dice! ¡A allá! ¡Ahora es tu esposa, no! ¡Claro que es tu esposa! ¡Como dice, como dice! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dile, dile! ¡Como dice! ¡Yo, yo me sigo tu novia, yo! ¡Ahora soy tu esposa! ¡Oye! ¡Ahora pues, Pipo! ¡Y yo, yo me sigo tu novia, yo! ¡Otro es otro! ¡Rolli Forra! ¡Rolli Forra! ¡Rolli Forra! ¡Rolli! ¡Garruamata, Sarabia! ¡Recibo con Rullito! ¡Dóchalo! ¡Dóchalo! ¡Digo todo! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Jessica! ¡Dóchalo! 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 ¡Ahora puedo! ¡Dóchalo! 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 ¡Ayuda! ¡Ahí está buena! ¡Están solteras! ¡Están solteras, están solteras listas! ¡Gracias! 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 ¡Písale, písale, písale, písale! ¡Malice Rojasena! ¡Y unimos a los nuevos banditos y madrinas! ¡Ricomamia! ¡Así se baila, como la nueva sociedad! ¡Los internacionales! ¡Muchasitos roba corazones! ¡Díselo, díselo! ¡Ay, ay, ay! A ver... ¡Muchasitos! 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 ¡Eso sí! ¡Ana María del Perú, señores! ¡Y saluditos para Carol Mendoza, Maalma, la vacancita! ¡Joda la vida por Deluxe Studios! ¡Qué calor, desespero! ¡Siempre por Huertapurriol y Anacancha! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y así la llamo Santiago en esta noche! ¡Eso es golpeadita, papi! ¡Eso es golpeadita! ¡Como dice! ¡No me lo sabéis! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es reconcidita! ¡No me lo sabéis, haciéndolo tuyo! ¡No me lo sabéis, ¿dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¡Que me levante la mano arriba! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba la manito! ¡Nueve brazos! ¡Arriba! ¡Nueve brazos! ¡Arriba! ¡Nueve brazos! ¡Arriba! ¡Y así se baila el Santiago! ¡Ven los bracitos arriba! ¡Dámelo vuelta! ¡Porque así toca la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo! ¡Vamos, clever, Ambrose! ¡No, muchachitos! ¡Roma corazones! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaime! ¡Hua, ga, ga, ca, ca! ¡Esa botesita! ¡Una botesita la soltera! ¡Una botesita la soltera! ¡Una botesita la soltera! ¡La soltera! a la centena que la Cristian existe Ana María una bombadita nada más, suficiente nada más eso, eso allá de 18 se ha costado bailando rozando rozando la lucha la lucha la lucha que no dirás Maril Rojas toda la vida por Rubancayo no hay más gira, gira gira soles gira, gira gira soles si no giras yo te giro vamos 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 ¡Feliz Patrimonio Clever Ambrosio y Eugenio Lucio! ¡Joder, Amorzapayana y Huancabedica, papá! ¡Somos de Luxesudios y Amarco Lidlán del Volpeor! ¡Si te vas a equivocar, jueves! ¡Y de la vida, gozó la vida, ya no hay vida! ¡Conche! ¡Conche, Conche! ¡A tus abrazos! ¡Y de la vida, se lo voy a hacer, no hay vida! ¡Somos,omos,omos, a gozar! ¡Ey, ey, ey! ¡Una lucha! ¡Ey, ey, ey! ¡Una lucha! ¡A ver, a ver! ¿Cómo guapé al padrino? ¿Quiere escucharlo? ¡Ya el siguiente! ¡Otra cosita, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud de San José, ah! ¡Vamos, Selecidio Rebusto! ¡Rico, rico, rico picho! ¡Rico, rico, rico picho! ¡Ya no hay más! ¡Ya no hay más! ¡Aurecha para prestar! ¡Vive la vida, goza la vida! ¡Ya no hay vida! ¡Con Chesuera! ¡Y así se baile, así se goza! ¡Rico, rico, rico! ¡La gente de Zapayanga! ¡Vamos a hacerle! ¡Vamos a hacerle Zapayanga! ¡Ven a escucharte! ¡Poblito Barrio, tres esquinas, señores! ¡Escúchenlo! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a hacerle Zapayanga! 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 Y a ver mami, como se guapé esa payanga ya. Tiene que saber cara. Parece que va a llover. Ah ya. Vamos vamos papi. Eso sí, ah. Ah, bueno. Ya se le chita. Terecita Ambrosio. Salute, salute Terecita. Y nos vemos en septiembre. Chau, chau. Atención Eugenia. Está grabando. ¿Dónde está Eugenia Trucio? Por favor Eugenia Trucio. No quiere tomar. Mira está rojito, vas a ver está rojito. Mira, mira, está rojito. ¿O no? Está grabando. Eugenia Trucio para hacer la relación de la cerveciada por favor. Eso sí, ah, familia Remusgo. Vamos, que siga la guatita, que siga la guatita. Vamos, Celestino Remusgo, Teresita Ambrosio. Toda la vida por Zapayanga, pues. Muy llamada, atención Eugenia Trucio. Que irá y mesita. Ay, ay, ay. Ernie, la más solterita. ¿Dónde está la novia? ¡Terecita! Adiós, Eugenia Trucio. No, no sale. ¿Qué tiene que ser para que se hable? No, ahí seguimos bailando, seguimos bailando. ¡Eso! ¡Gosa, gosa, gosa! Barrio Tres Esquinas de Zapayanga. Urina Mácheca, ya viene la negredía. Ya viene la negredía, no se me dice. ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está Eugenia Trucio? Sigan dando la vuelta, chicas. Sigan dando la vuelta. Sigan dando la vuelta. Ahí está. Todavía no te vayas de luna de miel, Eugenia. Un ratito, un ratito. Vamos ahí, seguimos la cerveza, entonces. Y ahora sí. Vamos con la banda, chicos. Cinco segundos, como tu ex dice. ¡Vamos, Cleve! Vamos, chicas, a ver arriba. Van Otras Esquinas de Zapayanga. ¡Eso! ¡Vamos, chicas! Parolitas, Barro, Tres Esquinas, Zapayota, en competencia. Vamos, chicas. Es del concurso, por favor, otra vez. Allá. Ingresan al concurso. Pasan a la gran final, dicen. Chicas, pasan o no pasan a la gran final. Pasan a la gran final. Allá, ya está. Pasan directo, pasan directo a la gran final. No hay competencia. Listo. ¿Dónde están las cabecillas? Más allá. Si regresan bailando, las llamo a sus cuatro, las chicas. A ver, ¿cómo se bailan, chicas? ¿Cómo se bailan, pues, en nuestra Santa Tierra, Zapayanga? Una chiquita, chicas. Vamos, Aimee. A ver, bailando, chicas, bailando. ¿Dónde está Nancy? La padrina Nancy. A ver, que se cumple, Nancy. A ver, por favor, vamos, Nancy. ¿Cómo se baila en nuestra tierra, Zapayanga? Vamos, Isamara, a ver. Como nuestra tierra, Zapayanga. A ver, chicas, vamos a disfrutar. Solamente va a tocar una vez, negreiría la banda, por su caso. Así que aprovechen. ¿Está grabando, no, de luz? ¿Está grabando? ¿Está grabando, no, de luz? Acá abajo, chicas, acá abajo. Eso. ¿Dónde está la campanita? La campanita, a ver. Por aquí va abalando. A ver, a ver. Abaganando San José, dice. Por acá está el barrio Andrés Esquinas. Y por este lado, este barrio, San José. Tu papá. Vamos a ver quién gana. Sí fue bonitín. Sí fue bonitín. Ahí está mi papá y está mi mamá. Vamos a ver. Vamos a ver quién gana. Barrio, tres esquinas. Pero todos, tres esquinas, pula. Este sí. En la gran final, finalísima. Ya se cae todo entre las esquinas. ¿Qué ha sacado? San José. ¿Cómo se cambia? San José. Tu papá, los fundadores. Y por este lado está la revelación. Barrio, tres esquinas. Vamos, Madrina. Está la Madrina. Cada quien sacando. Garra el pecho por su barrio. San José, los campeones, dice. Alisa, alisa la cervecita, padrino. Alisa la cervecita. Vamos a ver. Contestado Matachines del barrio San José. A ver, Héctor. Contestado Matachines del barrio Tres Esquinas. ¿Va va a estar, rico, picho? Los Matachines. A ver, Matachines. A ver, Matachín, Matachín. Ese es el saludo. Y el saludo del barrio Tres Esquinas. A ver, el saludo de las chicas. Vamos, señor. Vamos a ver la ley. Eso. Vamos, chicos. Estamos en el saludo de Luis Avar de Zapayanga. Ya, chicas. ¿Cómo se demuestra bailando entonces? A ver, bailando, bailando. Eso, eso. Vamos, profesor Héctor. Ahí está, Héctor. Saca tu látigo. Saca tu látigo. Saca tu látigo. ¿Dónde está el látigo? A ver, a ver. Barrio Tres Esquinas. ¿Qué pasó con Barrio Tres Esquinas? A ver. Tenecita, a ver. Entre, juez, entre. Ahí, eso. Llegó al Matachín. Arriba, arriba. Esta es nuestra tradición. Esta es nuestra música, nuestra esencia. De nuestra tierra de la macha con charcas, Zapayanga, Huancayo. Aquí están los Matachines del Barrio Tres Esquinas. A ver, a ver, ese Matachín quiere ver ese Matachín. A ver, 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 ese Matachín. Si no cumple con su función, le damos a su cuatro. A ver, ahorita lo cargamos a de luz y le damos a su cuatro. Ya, más. A ver, a ver. Barrio San José, ¿cómo está por aquí? Ya, el cruce, el cruce. El Matachín está bravo. A punta del átigo, lo tiene la chica. Vamos, Héctor. ¡Avanza, avanza, 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 mamis! Cruce, cruce. ¡Vamos ahora! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, uy, uy, eh! ¿Qué pasa con Tres Esquinas? ¿Y dónde están los aplausos? ¡Fuertes los aplausos del público! ¡Vengan los aplausos! Barrio San José, Barrio Tres Esquinas. Presentes en el matrimonio de Clever Ambrose y Eugenio Atrucios. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Caporalitas Barrio Tres Esquinas Muchas gracias Ahí está Nancy Gonzalo Familia Segarra Poma Ya vienen los matachines Ya vienen la familia Segarra Poma Los matachines de Barrio San José Eso ¡Lora! Vamos Nancy González Izabar Las Caporales para el próximo año 2023 En nuestra tierra de mamacha Cocharca Zapayanga Justo homenaje a nuestra Santísima Virgen de Cocharcas Los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre Si Dios y la Virgen nos permite Estaremos presentes en esas fechas importantes Dentro de Clever El futuro matachín Vámonos matachines de Barrio Tres Esquinas A ver Vamos chicas Vamos ahí Vamos Caporalitas Vamos Caporalitas A ver Vámonos matachines de Barrio Tres Esquinas Zapayanga Vamos chicas Vamos ahí Eso Bailando 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 Para eso si no Jessica Dos, dos, dos Oye Ay, 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 qué hacen Qué hacen Vamos chicas Disfruten El único El matachín Se está bailando Se está gozando Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Ya, canal Barrio San José Ya está ya Dale duro Ay No necesito saltar Sí, está bien Como y seguimos Sigue la alegría y la diversión En esa maravillosa noche Así vivimos El matrimonio de Clebra Ambrosio Y Eugenia Trucio ¿Cómo estás? Día no te aguanta Escucha, actor Así eres tú, así eres ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Vamos, tachín! ¡Vamos, linda! Ya te quedarás A ver, ¿cómo dice? Mañana cuando me vayas ¡Cándale, cándale! ¡Papito! Eso me hace suspir ¡Vaya solos! ¡Pasado cuando! ¡Vaya solos! Tengo otra noche Tengo otra noche ¡Vaya solos de tomar! Ja, ja, ja! ¡Vaya solos de su aire! ¡Vaya solos de la noche! ¡Vaya solos de comandé! No, no. Debe esperar, cuando nosotros estamos presentando no deben meterse ahí. No deben meterse. Si ellos querían presentarse, después de nosotros hubiese presentado. No, era un versus, era un versus. ¿Qué dice el chico? ¿Qué dice el chico? Ay, chicas. Ay, chicas. Ay, mamá. Ay, chicas. Ay, chicas. Ay, chicas. Nosotros que no se meten a presentar, debe ser. En septiembre nos vemos, en septiembre, ya está. Ya, en septiembre. En mi piel, capitulina. En septiembre nos vemos, en septiembre, ya está. Por favor. En septiembre, no en septiembre. ¿Qué vas a saber, profesor? Si tú no soy doña Winpuk, que dices. ¡Ay! ¡Ay!